Por las dos brindo aquí, la cuenta se saldó Lo que fue calientes, el frío invadió A veces al pasar tú y yo migramos con el sol Hacia un verano nuevo sin oscuridad Hoy que todo terminó, no hay quien culpar Somos dos que ayer vivimos soledad Nuestra unión se quebró con toda dignidad Aún buscamos cielo azul en nuestro caminar Gracias por un gran amor y la felicidad Hoy que todo terminó, no hay quien culpar Piense tal que al caer hay posibilidad De surgir otra vez y ver la realidad Todo claro al final, no hay nada por probar En el cruce del camino, solo un nuevo andar Hoy que todo terminó, no hay quien culpar En el cruce del camino, solo un nuevo andar Hoy que todo terminó, no hay quien culpar Hoy que todo terminó, no hay quien culpar Hoy que todo terminó, no hay quien culpar Hoy que todo terminó, no hay que culpar Hoy que todo terminó, no hay quien culpar